Veamos entonces el siguiente problemita en el cual nos están pidiendo calcular la integral indefinida diferencial de x sobre 6x al cubo menos 7x cuadrado menos 3x De acuerdo a ello, entonces lo que vamos a hacer nosotros es calcular el valor de esta integral y lo vamos a hacer por la técnica de fracciones parciales ¿Está bien? ¿Les parece a ustedes? ¿Qué dicen? Ya, muy bien, perfecto Profe, ¿cómo sería este problema por la técnica de fracciones parciales? Bueno, recontra sencillísimo, déjame decirte Simplemente, nosotros lo que vamos a hacer es a ese término que estás viendo acá que vendría a ser 1 sobre esa expresión Pero la expresión que tú estás observando aquí, esto acá se puede factorizar Y a la hora que nosotros factoricemos vamos a encontrar, como dice el grado 3 Puede ser que sean 3 términos lineales o de repente que sea un término cuadrático y un término lineal Bueno, eso es lo que podemos ofrecer en el momento Pero como estamos en el caso de términos lineales, lo más probable es que salga eso Bueno, acá en primer lugar lo que vas a hacer es factorizarlo por aspa simple Pero luego de que has factorizado un x a cada uno O sea, le quito un x, le quito un x y le quito un x Entonces quiere decir que un término de ellos es x Ya está, profesor Y luego queda una ecuación de segundo grado, el cual se resuelve por aspa simple Resolviéndolo, entonces, ya sabrás que los términos deberían ser Bueno, uno de ellos es 2x menos 3 Y el otro es 3x más 1 Ah, perfecto, profesor Eso que quiere decir, profesor Eso quiere decir que 1 sobre 6x al cubo Menos 7x cuadrado Menos 3x Va a ser igual Ojo Va a ser igual A una fracción que vendría a ser A sobre x Más Otra fracción que vendría a ser B Sobre 2x menos 3 Y luego un más ¿Qué más, profesor? Ah, ya Otra que vendría a ser C sobre 3x más 1 Ah, ya, profesor C sobre 3x más 1 Bueno, y esto lo que vamos a poder hacer acá Es lo siguiente, profesor ¿Qué es lo que vamos a hacer ahí? Bueno, lo que vamos a hacer Es expresarlo todo Entre un solo Denominador Entonces, profesor Expresándolo todo Entre un solo denominador Más o menos sería así De esta forma Aquí está Ya, ese denominador Va a ser el mínimo Con un múltiplo De estos Tres denominadores Que representa, obviamente El producto de ellos O sea, x por 2x menos 3 Por 3x más 1 Así de esa manera Simple y sencillo Ya, profesor Está bien Pero eso de acá Se va a tener que dividir entre cada uno de ellos O sea, por ejemplo Divido x Bueno, x por todo este producto Entre x Se te eliminan los x Y te va a quedar entonces A Multiplicado por esa expresión ¿Por quién, profesor? Por 2x menos 3 Por 3x más 1 Allá Luego veremos Más B El cual Estaría multiplicado Ya que si tú divides Esto entre esto Se te va a 2x menos 3 Y te queda x por 3x más 1 Allá Pero está multiplicado por x Por 3x Más 1 Y luego decimos Más C C Multiplicado ¿Por qué, profesor? Igual Acá se te va 3x más 1 Y lo que te va a quedar Es x por 2x menos 3 Allá Yo, profesor Entonces sería x Por 2x Menos 3 Perfecto Perfecto Entonces Así estaría establecido En esta data Ahora, bueno Obviamente El desarrollo de cada uno de ellos En esa forma particular Yo creo que en el primer caso Me daría el tiempo, profesor Me daría 6x cuadrado Luego tendría yo Este Menos 9x Con 2x Sería Menos 7x Y luego Menos 3 Este sería el desarrollo Del producto De estos dos binomios Bueno El producto De este término Por este Ya se distribuye Nomás, ¿no? Su desarrollo Al ojo más Sería 3x cuadrado Más x Y, profe ¿Cuál sería el último? Ah, ya El último vendría a ser Entonces Este de acá Que sería x por 2x 2x cuadrado Y luego Y luego aquí Por menos 3 Menos 3x Así de fácil ¿Se acuerdan? Y luego entonces Todo eso lo asociamos O sea, multiplicamos Y lo asociamos A un grupo Nada más Ya, entonces Profe Eso quiere decir Que tenemos que asociarlo Claro que sí O sea, sería acá Una fracción Obsérvalo Donde el denominador Obviamente es el producto De estos tres Pero el producto De esos tres Te da lo mismo Que está acá O sea, en otras palabras Sería 6x al cubo Menos 7x Cuadrado Menos 3x Y arriba Bueno, factorizo El x cuadrado Y ahora de factorizar El x cuadrado Dentro estará 6a 6 por 6a O sea, estaría así ¿No? 6a Más 3b Más 3b Luego Más 2c Más 2c Y todo esto Obviamente con El término x al cuadrado Luego sería Luego sería Más El término Que va a acompañar Pero ahora A x Que sería Que sería Menos 7a Más b Menos 3c Menos 7a Eso es lo que me dice Más 3b No, más b No, más b Y aquí Y aquí Más profe Ah, ya Menos 3c Menos 3c Ya está A ver, a ver Sigamos entonces Y eso se va a multiplicar Por ti, profe Por el término x Y el último término Bueno, no tiene nada que ver con este Porque no tiene término independiente Solamente con este Sería Menos 3a Menos 3a Ah, ya Progreso Ya está Entonces Esto podemos darnos cuenta Que como arriba Solamente estaba 1 Quiere decir Que este término cuadrático O sea El coeficiente principal No existe ¿Por qué? Porque no hay x cuadrado Entonces Todo esto Lo que está acá Es 0 Ah, perfecto Quiere decir Que de acá Nosotros deducimos Que 6a Más 3b Más 2c Es igual a Serapio Torres Igual Tampoco hay término lineal O sea No está el x Y si no está el x Es porque lo que está acá adentro También es 0 Ah, ya Profesor Entonces quiere decir Menos 7a Más b Si Menos 3c Eso va a ser igual a 0 Y por último El término El término bueno En el cual No tiene nada que ver con ello Se llama término independiente Vendría a ser Menos 3a Y eso va a ser igual a 1 Porque es el único término independiente Que está O sea Profesor Quiere decir que Menos 3a Es igual a 1 Y después de acá Ya podemos decir entonces Que A Vale 1 entre Menos 3 O sea Menos 1 tercio Miren entonces Por acá le ponemos Menos 1 tercio Y bueno si lo reemplazamos acá A y A Vamos a tener dos ecuaciones Con dos incógnitas Lo puedo resolver como tú quieras Detalles que ve Nos sale 4 sobre 33 4 sobre 33 Y bueno y por último C Vamos a ponerle por acá C valdría C valdría Eso puede salir de la integral Eso puede salir de la integral O sea sería Menos 1 tercio De la integral Arriba no hay nada Sería Diferencial de X Sobre X Muy bien profe Menos 1 tercio Luego el siguiente término Vale B Que es positivo Más 4 sobre 33 Eso lo puedo sacar afuera Sacar afuera 4 sobre 33 ¿De qué profe? De la integral Diferencial de X arriba Sobre y abajo 2X menos 3 Muy bien Progresor Más Más Y C Que vale 9 onceavos Entonces esos 9 onceavos Podría salir Y luego decimos Acá está la integral Arriba el diferencial de X Y abajo 3X más 1 3X más 1 Profe Entonces ya está prácticamente Resuelto este problemita Claro que sí Entonces Seríamos nosotros Por lo tanto Por lo tanto La respuesta será Menos 1 tercio Del logaritmo neperiano De X En valor absoluto Más Más Tú tienes que tener Seriedad 3 sobre 11 Ya hay que tener cuidado A la hora de expresar El diferencial El diferencial siempre Tiene que llevar La derivada De lo que está abajo Por eso Y al último Le sumo Le añado La famosísima Constante Eso caballeros Lo que ustedes están observando En estos momentos Es la RPTA La respuesta De nuestro Proyecto Claro que sí Re contra Facilísimo Y sentir Y sentir Verde Lo que Tiene que ver Tiene que ver Verde Gracias.